Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Berta García, mi Instagram es bertagagui y hoy os traigo un vídeo de pendientes barra piercings barra tatuajes así que allá vamos. Y en este vídeo voy a explicar pues qué pendientes tengo, piercings, tatuajes la explicación de cada tatuaje porque al final cada tatuaje es un significado obviamente no me lo he hecho porque sí y si me dolió o no me dolió y estas cositas así que empezaremos con los pendientes. Yo de pendientes tengo este de aquí y luego tengo este de aquí que estos me los hicieron mis padres cuando era chiquitita y recién nacida como la mayoría de gente y este fue el primero igual que este y luego pasamos al segundo que es este de aquí que este fue el segundo que me lo hice yo creo que tenía 12 años creo que iba a sexto de primaria este fue el segundo y el tercero fue este de aquí junto con con este de aquí que estos estos dos me los hice en Nueva Zelanda cuando me fui me fui a estudiar tipo tres meses en verano que tenía yo 16 años recién cumplidos y me fui a Nueva Zelanda y me hice estos pendientes de aquí porque esto está súper mal dicho pero mis padres no me dejaron hacer más pendientes como fui a Nueva Zelanda sola pues me fui a un sitio donde me hacían los los pendientes y nada me los hice lo que pasa que claro al final pues no están tus padres y entonces por eso me hice los pendientes pero por otra parte como no estuvieron mis padres y no me avisaron pues no me lo cuidé suficiente y al cabo de un mes tenía dos pelotas aquí atrás recuerdo ir a clase porque allí en el verano de aquí ayer a invierno y yo iba a clase y recuerdo ir a clase en plan que me acuerdo que pedí salir porque me dolía mucho la oreja me lo miré y tenía una pelota de pus horrible pero yo me lo quería sacar así que cuando volvía a casa después de los tres meses eso estaba aún peor cuando me dio mi madre primero obviamente me echó la bronca por hacerme algo sin permiso y luego por no haberme lo cuidado suficiente así que pues me obligó a sacármelos y entonces me los hice realmente estos me los hice hace unos dos años con una amiga del trabajo que se nos fue la olla y dijimos vamos a hacernos dos pendientes y me hice pues el tercero y este de aquí y sí que es verdad que como yo tenía o sea ya no se me había curado pero no se me había curado 100% y tenía una pequeña embolita como dentro así que me costó bastante en curar pero ya está 100% curados así que pues eso aquí tengo estos dos y aquí tengo estos tres y luego vamos a pasar a lo que son los piercings ya sabéis lo que son los pendientes y ahora a los piercings yo tengo dos piercings uno que obviamente se ve mucho y el otro también si me seguís en instagram también porque colgo fotos en bikini y se ven que es este de aquí este fue el primer como piercing que me hice os voy a dejar aquí una foto para que lo veáis bien y el este piercing yo me lo hice con 17 si con 17 y como siempre me tienen que pasar cosas como con los pendientes de aquí me lo hice con una amiga y al cabo de dos días yo le llamé en plan me acuerdo que le llamé en plan como lo llevas es que me lo tengo como como un poco torcido y a mí me dijo no yo lo tengo bien llame al centro y cuando llame el centro donde lo hice en el sitio de los tatuajes y piercings me dijeron no bueno puede ser que es normal porque a veces está hinchado y por eso parece que está torcido y le dije no no es que está torcido bueno pásate me pase mi hijo no no es que te lo hemos hecho torcido así que como todo me pasa a mí me lo sacaron me lo volvieron a poner pero ya recto y horrible porque es esa no es en plan un dolor súper fuerte el dolor del del piercing del ombligo lo que pasa que como es lento porque al final no es tan rápido como de la oreja que se imprime y ya está entonces pues es un poco molesto y pues eso el de el ombligo me lo hice dos veces y luego pasamos al de la nariz que también me lo hice dos veces porque al principio yo le llevaba aquí yo me lo hice un viernes este me lo hice a los 18 años aquí ya tenía 18 me lo hice aquí me lo hice un viernes yo súper contenta porque aparte yo este piercing siempre la había querido mi madre por ejemplo también le gusta muchísimo este así que eso no me costó nada convencerla y me hice este bueno aquí el viernes nada súper bien y el domingo con mis uñas súper largas porque siempre me rascó un poquito y al rascarme soy tan bruta que me lo arranqué claro no es de estos que tienen como cierre sino que era de estos que era como así y un bueno como un caracol y yo en forma de caracol y yo y me lo arranqué y claro el comer a domingo estaba cerrado me desesperé me lo intenté poner me hice un destrozo porque me dolió muchísimo aparte se me empezó a hinchar todo con sangre porque yo no sabía ponerme ese pendiente y nada obviamente como era recién hecho pues el lunes ya no lo tenía así que volví al sitio me miraron me dijeron que no que ya está cerrado y me lo hicieron aquí aquí realmente no se ve nada de agujero porque al final llevaba dos días entonces pues nada yo tengo muy pero muy buena suerte con los pendientes y piercings y tanto estos como el de el ombligo como el de la nariz me lo he hecho por segunda vez cada uno y este por ejemplo es súper rápido porque es mucho más rápido que el del ombligo no tan rápido como el de la oreja pero este por ejemplo como está aquí el lagrimal así que duele bastante aparte siempre o sea no es que dura mucho mucho pero siempre acabas llorando por el lagrimal pero da igual o sea no me arrepiento obviamente tampoco dolió tanto porque me lo volví a hacer o sea me daba igual porque quería mi pendiente y eso así que esta es la historia de los pendientes y piercings y ahora vamos a pasar a los tatuajes y tatuajes tengo cinco tatuajes el primero me lo hice con 18 años que me lo regaló mi hermana porque yo desde pequeñita tipo yo creo que tendría no lo sé 8 años 9 no me acuerdo pero era bastante pequeña y fui a las bodas de oro de los tíos de mi padre y había una chica que tenía tatuado si no me equivoco yo tengo está como esta imagen de tatuado como dos o tres lagartijas que le subían como por la pierna y me flipó o sea me flipó tanto que recuerdo decirle madre cuando dos mamás yo quiero esto mejor cuando tengas 18 yo desde ese momento siempre decía cuando tenga 18 bueno cuando cumpla 18 quiero que me regaléis este tatuaje y siempre va diciendo ya los 18 mi hermana me regaló este este regalo que era el tatuaje y recuerdo que me hice con un papel en plan busca las 18 diferencias porque hacía 18 años y una de las diferencias era que en una foto mía llevaba un tatuaje en el tobillo de la lagartija y en otra no así que usted fue el regalazo de mi hermana parte del regalazo de bueno pues de hacer algo que yo siempre había querido de pequeña el el detalle de las de las 18 diferencias y el el tatuaje es este de aquí y os voy a dejar una foto aquí también para que lo veáis bien pues este fue mi primer tatuaje sí que me dolió bastante pero no me dio tanto como imaginaba yo creo que iba con tantísimo miedo del dolor el dolor del dolor que al final no me dolió tanto o sea sí pero no tanto tanto como me esperaba yo es que esperaba desmayarme en la camilla y no o sea es soportable y éste fue los 18 y luego al cabo de cuando fue al cabo del mojón 16 a cabo de dos años me hice mi segundo tatuaje que es este de aquí que no sé si se ve bien este tatuaje pone enjoy every moment os voy a dejar aquí una foto para que lo veáis un poco mejor y este tatuaje para mí fue muy importante porque yo soy una persona que cada vez ya lo soy menos pero por eso no le tatué que mira mucho al pasado los errores también mira mucho al futuro y al final número tanto al presente como tendría que mirar y por eso el tatuaje por eso quise ponerme enjoy every moment que es disfruta cada momento para acordarme de que tengo que disfrutar siempre de al final de todos los momentos que no tengo que centrarme o pensar tanto en el pasado o en el futuro sino que tengo que vivir más el momento así que por eso quise tatuar me esta frase porque quería aplicar me la entonces me la aplique y me la tatué y este fue pues en mi segundo tatuaje y la verdad es que así que me dolió porque yo creo que la primera vez como así que me dolió pero fui tan nerviosa y no me dolió tanto como me esperaba pues en esta fui más confiada y me dolió bastante aparte me dolió mucho más aquí en esta parte de aquí pero obviamente estoy viva así que es soportable y luego obviamente me hice el tercero así que tampoco lo sufrí tanto y el tercero fue este de aquí que es we are one y esto me lo hice con mi mejor amiga lara que teníamos yo creo que unos 21 años o así y este tatuaje el significado es porque lara para mí es y ha sido y siempre será mi mejor amiga o sea es mi alma gemela es la persona que que pues que siempre ha estado allí en los buenos y los malos y hemos vivido un mogollón de cosas y en su momento al final yo la conocí en bachillerato pasamos el día juntas o sea en clase salimos de clase fin de semana o sea estamos como uña y carne todo el día pegadas y siempre teníamos la coña de que las dos éramos una es decir que si querías algo le preguntarás a la otra que la otra te lo diría o siempre cualquier cosa decía pues yo a veces respondía por ella porque era eso era las dos somos una al final era como y es como una una hermana más para mí y entonces nos tatuamos este tatuaje de we are one las dos somos una y para mí fue muy especial porque al final ella es súper especial para mí así que fue un tatuaje muy muy guay hacérmelo con ella y ella también lo lleva aquí y tengo que decir que sí que me dolió pensaba o sea fui tan tranquila y la verdad es que aquí a mí personalmente me dolió muchísimo y luego vamos a pasar al cuarto tatuaje barra quinto porque me los hice a la vez lo que pasa que primero me hice este de aquí que lo llevo en la otra y este tatuaje que voy a dejar aquí la foto es con víctor como podéis ver hay dos muñecas pues este tatuaje me lo hice con víctor víctor al final es mi pareja es con la persona que vivo que me sabe todo de mí la persona que más confianza la tengo es mi persona y yo quería hacer un tatuaje con él este me lo hice a los hace unos cinco años si hace unos cinco años cinco o seis no me acuerdo yo creo que hace unos cinco años estoy pensando si hace este verano creo que va a hacer seis y eso y yo quería hacerme un tatuaje con él no quería ponerme el nombre porque eso a mí no me gustaba así que pues estoy súper contenta de hacerme este tatuaje con él y no sé si se ve bien es aquí está el lo del corazón y aquí está la uve de víctor y él lo tiene al revés sino que él empieza con la ve de berta y luego es sigue con esto de los latidos del corazón así que esto a mí me gustó mucho yo buscaba un tatuaje no buscaba sino un tatuaje como por separados no buscaba un tatuaje que si se juntaba hacia hacia uno que es lo que somos nosotros que al final yo soy súper diferente somos como el día y la noche pues nos juntamos pues somos uno y pues pues este es el tatuaje que estoy súper contenta con este tatuaje porque me encanta y me encanta que él también lo lleve y luego al cabo de cinco minutos de hacer me está todo este tatuaje pues me hice mi quinto tatuaje que es este de aquí y os voy a dejar aquí una foto para que lo veáis bien de este tatuaje y este tatuaje es el símbolo de aries que es mi símbolo tengo también el anillo de maría pascual con mi símbolo o sea me gusta mucho el símbolo de aries pero realmente no me lo hice por mí sino que me lo hice por mi yaya que ella nació el mismo día que yo el 29 de marzo ella obviamente con los años antes y siempre había sido nuestro día cuando mi vida ya enfermo yo pues en ese momento lo pasé profundamente mal fue en la peor etapa de mi vida y mira que fue una etapa bastante larga y dolorosa pero cuando se fue pues decidí tatuarme algo por el por por nosotras por nuestro vínculo era mi abuela siempre será mi abuela como una segunda madre todos tenemos una y ella que nos ha cuidado que que ha dado todo por nosotros pues esa era mi mi yaya antonia así que pues pues a mí dice el tatuaje estaba entre un 29 por nuestro día o el símbolo de aries lo que pasa que ella siempre llevaba un colgante de con la con la cabrita con los con este símbolo de aries en el en el collar así que pues decidí al final hacerme el símbolo de aries y no el 29 y pues este fue mi quinto tatuaje que este es el único yo no sé es porque mi ya ya estaba conmigo pero el único que no me dolió nada al revés fue como lo disfruté mientras me lo hacía porque no lo sentí así que pues pues esto estos han sido mis cinco tatuajes cada uno con su explicación de mis 18 el de vivir cada momento que es súper importante luego el de mi mejor amiga el de mi pareja y barra mi persona y el de mi yaya así que pues eso estos fueron mis tatuajes estos han sido también mis pendientes y piscines y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que hayáis disfrutado que me hayáis conocido un poquito más y nada nos vemos el miércoles que viene y y y y y y